Hola, buenos días. Hoy tenemos el capítulo 7, cómo utilizar la motivación de un modo eficaz. En resumen, pues habla que cuando un niño se porta mal está inconscientemente diciendo solo quiero que me tengan en cuenta y tengo algunas ideas equivocadas de cómo lograrlo. El niño que se porta mal es un niño desanimado, no se sienten tenidos en cuenta ni importantes. Cuando nos acordemos de esto, podremos reorientar las malas conductas hacia conductas positivas. Según Drakeurs, los niños necesitan motivación de igual forma que las plantas necesitan agua, no pueden sobrevivir sin ella. Cuando un niño deja de estar desanimado, también deja de portarse mal. Aunque esto parece fácil, es difícil actuar de un modo motivador con un niño cuando se está portando y muchos adultos no saben cómo hacerlo. Para un adulto resulta más fácil reaccionar de forma negativa a las malas conductas. Otro motivo por el que no resulta fácil es porque muchos adultos piensan que el castigo motiva a los niños a portarse mejor. Esto es porque no han explorado los efectos negativos a largo plazo del castigo. Por otro lado, muchos adultos no saben cómo motivar a un niño. Motivar es brindar a los niños oportunidades para desarrollar las percepciones de soy capaz, soy útil y puedo influir en lo que me pasa y en cómo reacciono. Motivar es enseñar a los niños sus competencias para la vida y la responsabilidad social para que tengan una vida y relaciones satisfactorias. Motivar puede ser algo tan sencillo como dar un abrazo a un niño y ayudarle a sentirse mejor. Sin embargo, a veces la motivación solo es bien recibida cuando ambas partes se han calmado. Por eso, hacer una pausa obligada puede ser la mejor forma de actuar en el momento del conflicto. Y para todo esto es muy importante tener un respeto mutuo. Y para ello hay que incorporar una serie de actitudes. Como tener fe en las capacidades propias y ajenas, interés en el punto de vista ajeno aparte de en el propio y una disposición para responsabilizarse de la propia contribución al problema. Otro apartado habla sobre mejorar, no es alcanzar la percepción. La percepción es una expectativa muy poco realista y muy desalentadora para quien siente que deben alcanzarla. De modo que nos centra en las conductas positivas, no en las negativas. Si un niño tiene un 15% de conducta negativa y un 85% de positiva, debemos centrarnos en el aspecto positivo, en las conductas positivas y motivarle y reconocerla. Y así las negativas se verán más reducidas o desaparecerán. Hay que buscar reorientar las malas conductas hacia buenas conductas. Hay que buscar los aspectos positivos de las conductas de cada niño. Otro apartado habla sobre reparar al niño. Es muy parecido a reparar la mala conducta, pero implica más a los niños en el proceso de resolución de los problemas. Cuando un niño hace algo irresponsable o irrespetuoso, es muy importante brindarle la oportunidad de repararlo, haciendo algo que compense a la parte ofendida. Esto no da resultados y la actitud del adulto es punitiva. Reparar el daño es motivador porque enseña responsabilidad social. Los niños se sienten mejor consigo mismos cuando ayudan a otras personas. Reparar el daño es motivador porque los niños aprenden que pueden para responsabilizarse de su conducta sin temor a que los culpen, avergüencen o inflijan daño. Otro apartado que habla sobre evitar la presión social, nos habla que cuando los adultos nos sentimos presionados socialmente, puede costarnos ser eficaces. Sentirnos observados por amigos, vecinos, familiares, cuando estamos intentando interactuar con un niño que se porta mal, nos puede hacer sentir que se nos está juzgando en virtud de cómo abordemos la situación. Es posible que en estos casos nos sintamos tentados a satisfacer a los observadores y recurramos al castigo, ya que es lo que suele dar resultado más eficazmente. Por ejemplo, si cuando está un niño en pleno rabieta, en vez de calmarnos, dejarle su espacio, pues tendemos a castigarle. Si estamos rodeados, nos está observando, familiares, amigos, pues tendremos más a tender hacia el castigo que no hacia una resolución positiva y eso tendremos a buscar la resolución punitiva. Por lo cual hace falta valor para pensar con claridad y hacerlo más adecuados en estos momentos de presión social, no llevarnos por lo fácil y lo más eficaz. Y una de las cosas más motivadores que pueden hacer los padres por sus hijos es pasar regularmente con ellos ratos especiales. Hay una diferencia entre los ratos que pasamos normalmente por obligación, porque estamos en casa, porque estamos con ellos, porque vamos a comprar, que los que son especiales. Antes de los dos años no comprenden el concepto de rato especial. Mientras ellos perciban que estamos disfrutando, jugando con ellos, haciendo cosas con ellos, con ellos no necesitan más. Pero de los dos a los seis años necesitan saber que vamos a pasar un rato especial con ellos todos los días, al menos de diez minutos. Leyendo un cuento, haciendo un dibujo, hablando cualquier cosa sencilla. Ellos no necesitan más. De los seis a los doce años pueden no necesitar ese rato especial todos los días, pero les gusta saber que le dedicamos por lo menos media hora a la semana. Razone por la que son motivadoras los ratos especiales. Pues porque los niños se sienten tenidos en cuenta e importantes cuando saben que van a pasar un rato especial con nosotros. Sienten que son importantes para nosotros. Estos ratos especiales programados nos recuerdan que hemos tenido hijos en primer lugar para disfrutar de ellos. Y el tercer punto sobre por qué son importantes estos ratos especiales es que cuando estamos ocupados y nuestros hijos quieren que les prestemos atención, para ellos es más fácil aceptar que no tenemos tiempos cuando decimos cielo, ahora mismo no puedo, pero tengo muchas ganas de que lleguen a las cuatro y media para poder pasar tiempos juntos en nuestro rato especial. Podemos planear de antemano qué hacer en nuestros ratos especiales. Podemos hacer una lista de esas cosas, hacerles partícipes e ir variándolas según ellos van cambiando con el tiempo, con los años. Otro apartado del que habla es la importancia de distinguir, diferenciar sobre motivación y frente a los elogios. Y es que desde hace unos años hay una campaña en favor de los beneficios de los elogios para ayudar a los niños a desarrollar su concepto positivo de sí mismos y mejorar su conducta. Sin embargo, hay que tener cuidado con ellos. Los elogios pueden inducir a algunos niños a portarse bien. El problema es que muchos niños se van a volver adictos a la aprobación ajena, van a necesitar y depender de las opiniones ajenas. Otros van a rebelarse porque no quieren estar a la altura de lo que se espera de ellos o porque no se van a ver capaces de estar a la altura de otros niños que los reciben fácilmente. La motivación favorece la confianza en uno mismo, mientras que los elogios favorecen la dependencia de los demás. Muchos adultos piensan que a través de los elogios dan autoestima a los niños, pero la autoestima no puede darse ni recibirse, sino que se basa en la capacidad personal y confianza que adquieren afrontando las decepciones y resolviendo problemas y aprendiendo de los errores. Para motivar, hay que tener una actitud respetuosa, mostrar interés por el punto de vista del niño y ganas de ofrecerle oportunidades que desarrollen competencias para la vida que le ayuden a no depender de las opiniones de los demás. Y nos da, para que sepamos la diferencia entre elogiar y motivar, una tabla donde nos muestra sobre las diferencias. Por ejemplo, que según el diccionario, elogiar es alabar las cualidades y méritos de una persona o cosa, mientras que motivar es animar y estimular, suscitando interés. Dirigido a la persona, buena chica, elogio, mientras que motivar es al hecho muy bien. En el elogio se reconoce únicamente el producto completo y perfecto. Lo has hecho bien, mientras que en la motivación el esfuerzo se reconoce el esfuerzo y la mejora. Has hecho cuanto has podido o cómo te sientes con lo que has conseguido. En la actitud, elogiar es condescendiente y manipuladora. Me gusta cómo te está quedando. La motivación es respetuosa y apreciativa. ¿Qué me puede enseñar cómo deberíamos estar sentados ahora? Por ejemplo, en el elogio el mensaje en primera persona es crítico. Me gusta cómo lo has hecho. En la motivación es para uno mismo. Valoro tu colaboración. En el elogio se usa más a menudo con niños, qué niña tan buena eres, mientras que en adultos gracias por ayudar. Los ejemplos que pone en el elogio atribuye al otro el propio logro. Estoy orgulloso de ti por sacar un sobresaliente mientras que en el esfuerzo atribuye el esfuerzo a quien lo ha hecho. El sobresaliente refleja lo mucho que has trabajado. En el elogio se impulsa a los niños a cambiar por los demás, adictos a la aprobación externa, mientras que la motivación impulsa a los niños a cambiar por sí mismos, dirección interna. En el elogio el locus del control es externo, que los demás qué piensan los demás de mí y en la motivación es interno, qué pienso yo de mí mismo. el elogio enseña a qué pensar y dependencia de la evaluación ajena. En la motivación se enseña cómo pensar y evaluarse a uno mismo. En el elogio el objetivo es la confirmidad, lo has hecho muy bien, lo has hecho bien. En la motivación es la comprensión, qué piensas, qué aprendes, qué sientes. El efecto en la autoestima del elogio es sentir que valemos cuando otros nos valoran y en la motivación es sentir que valemos sin la aprobación ajena. El efecto a largo plazo del elogio es la dependencia de los demás, mientras que en la motivación el efecto a largo plazo es la confianza en uno mismo y la independencia. Luego, en otro apartado nos habla sobre la motivación frente a la crítica. Muchos piensan que los niños se portan mejor si le criticamos lo que están haciendo mal. Muchos defienden que la crítica constructiva es útil. Sin embargo, para Sid Simon la crítica constructiva es crudeza constructiva. Esto no significa que no debamos decir a los niños que deben mejorar, sino que no necesitamos que se sientan peor para que lo hagan. Una forma eficaz de hablar sobre lo que necesitan mejorar es preguntarles sobre lo que se les da bien y en las áreas que necesitan mejorar. Si preguntamos a los niños sobre lo que necesitan mejorar ellos suelen saberlo sin que se lo digamos. Y un apartado muy importante es que necesitamos invertir tiempo en enseñar a los niños. Muchos niños esperan que los niños realicen tareas que no saben realizar. Por ejemplo, quieren que recojan su cuerpo pero no les hemos dicho, no les hemos enseñado cómo hacerlo. Invertir tiempo en enseñar significa explicar con mucho detalle nuestras condiciones y expectativas. El orden y los buenos modales pueden no ser una prioridad para los niños pero necesitan aprender estas cualidades y los adultos necesitamos recordar que los niños son niños y deben aprender. Cuantos más hacen los niños por sí solos más capaces y motivados se sienten. Una forma útil es por ejemplo hacer tablas de rutina por las mañanas y por las noches junto con los niños. Además, ellos se sentirán más motivados. La finalidad de estas tablas es ayudar a los niños a sentirse capaces y motivados y una ventaja para el adulto es que no habrá que perseguir a los niños para que hagan las cosas por las noches y las mañanas sino que sabrán directamente a través de las tablas lo que les corresponde después de cada cosa. Por ejemplo, después de tomarse un vaso de leche por la noche les toca lavarse los dientes y después acostarse y así estarán las mañanas y las noches serán más tranquilos tantos para unos como para otro. Enseñar que los errores son oportunidades maravillosas para aprender. Necesitamos enseñarles reiteradamente que los errores son oportunidades para aprender. Y también se pueden emplear las preguntas de curiosidad mientras invertimos tiempo para enseñarles. Obtendremos mayor participación y comprensión por su parte si creamos un ambiente más motivador y respetuoso si hacemos preguntas de curiosidad en lugar de afirmaciones. Cuando los niños responden a nuestras preguntas están participando activamente. Utilizando este método también se invierte tiempo en enseñar. Otro de los apartados es sobre los abrazos que en muchos casos podemos ayudar a cambiar la mala conducta dejando de centrarnos en ellas y haciéndolo en la causa subyacente el desánimo. En el libro pone el ejemplo de utilizar los abrazos para cortar una rabieta. Le puedes decir que te dé un abrazo y así cortar el llanto y aunque hay veces que no funciona pero se puede intentar pues decirle pues si no quieres ahora abrazarme pues luego más adelante cuando te sientas tranquilo y calmado pues quiero que me des un abrazo. A veces con esto se pone fin a la mala conducta y ya está. Otras veces pueden inducir a enseñarles algo en vez de un abrazo pues a hacerles preguntas de curiosidad a darles opciones limitadas. Y es además muy importante tener en cuenta la forma el punto de vista del niño. Es una forma excelente de ayudarnos a conocer su punto de vista para tener en cuenta su punto de vista recordar nuestra infancia de si nos sentíamos motivados porque nos decían cualquier cosa que recuerdas de por ejemplo de si en una rabieta a ver que mi madre que hacía pues ponerte en la piel recordar cómo eras cuando eras un niño y pues luego ya está la revisión la revisión de las herramientas disciplina positiva uno motivar al niño en el momento justo hágalo sin momento sin un momento no conflictivo conflictivo perdón posiblemente después de que los dos hayan hecho una pausa obligada positiva en el que usted esté preparado para motivarlo y él esté receptivo a su motivación dos utilizar mensajes en primera persona donde se responsabiliza de lo que siente tres retirarse del conflicto haga una pausa obligada positiva si es posible cuatro acordar reunirse con el niño cuando los dos hayan tenido tiempo para calmarse y sentirse mejor cinco invitarlo a incluir su problema en la agenda de la próxima reunión de familia o clase o hacerlo usted siete digo seis escuchar recordar que los niños escucha cuando se les se han sentido escuchados siete utilizar los cuatro pasos para obtener colaboración ocho centrarse en las conductas positivas no en las negativas si reconoce y motiva las conductas positivas estas aumentarán nueve pensar justos en juntos en cómo puede el niño mejorar en las áreas que necesita para hallar soluciones que sean respetuosas para los dos diez centrarse en el reconocimiento y la mejora no en la percepción once reorientar la mala conducta busque el talento o la actitud en la mala conducta y reorienta al niño para que utilice ese talento o actitud de forma útiles que ayuden a los demás doce apoyar al niño en la reparación del daño que causa con sus errores hágale preguntas de curiosidad para ayudarle a decidir por sí mismo qué puede hacer para reparar su error trece eludir la presión social en ocasiones es apropiado esperar hasta tener un momento donde pueda resolver el problema con el niño en privado para evitar en la medida de lo posible la presión social de preocuparse por los juicios ajenos catorce pasar regularmente ratos especiales con cada uno de sus hijos o alumnos quince cuando acueste a sus hijos pídales que le cuenten lo más triste y lo más alegre que les ha sucedido ese día luego cuente solo usted dieciséis motivar en vez de elogiar diecisiete evitar críticas pregunte al niño cómo querrías mejorar qué necesitas hacer para alcanzar tus metas motivar dieciocho motivar a los niños para que se evalúen a sí mismos diecinueve invertir tiempo en enseñarles para que ellos sepan claramente qué espera de ellos veinte preguntar qué es a tu entender lo que hemos decidido veintiuno cuando decida qué va a hacer informa al niño con antelación doce implicar a los niños en la creación de tablas de rutinas he dicho doce perdón veintidós veintitrés enseñarles que los errores son oportunidades maravillosos para aprender veinticuatro dejar de decidir de decir sermonear y exigir y hacer preguntas de curiosidad veinticinco probar un abrazo y luego en el capítulo pues termina como siempre con las preguntas pues por ejemplo que sobre el tema sobre el capítulo que es lo que induce a un niño a portarse mal que decía sobre la actitud que es más importante de los adultos que podía aprender para ayudar a los niños cuáles son los cuatro pasos para obtener colaboración hace preguntas sobre los capítulos anteriores y así termina el capítulo 7 de de cómo educar con firmeza y cariño espero que os haya gustado es un capítulo muy es un capítulo muy interesante aprendes mucho sobre todo a mí me ha encantado lo de los abrazos la sección de los vamos sí la sección de los abrazos y bueno pues espero que os haya gustado y y que y nos vemos en los siguientes vídeos adiós